Si perdemos por dos y falta un segundo, ¿a quién le daríamos el balón para tirar y ganar un partido? ¿Quién tiraría ese triple? Tú le veías y decías, joder, tampoco es físicamente un portento y no te esperabas que luego fuese a llegar al partido y te fuese a hacer un traje. Él tenía estos momentos de inspiración, es que la va a meter seguro, le defiendan como le defiendan. J.C. Carroll es este tipo de jugador que da esperanza a cualquier niño. Le dijeron siempre que era demasiado pequeño y se convirtió en uno de los mejores jugadores de Europa. En el Real Madrid lo más importante es ganar y J.C. era ADN Real Madrid. Es el método Carroll. El jueves 23 a las 10 de la noche, el método Carroll. Deje saber pasar al Seguridad Th supuesto. Si entrara.